Muy bien, Fermín, continuamos con más en esta mañana. Para acompañarla, porque no me quiero perder nada de lo que va a acontecer hoy en la Villa Primero de Mayo, porque es un día especial para ellos y un día especial para nosotros, los cruceños, que tanto queremos a la Villa. De alguna u otra forma, estamos ligados a la Villa. Y sabe que no se pierda lo que voy a mostrar a continuación, estas imágenes aéreas de la Plaza Principal en la Villa Primero de Mayo. Mire qué linda que se ve, son captadas con nuestro dron en vivo. Ya se está congregando la gente. Estoy reconociendo algo. Alguien me levanta un pañuelito, lo ve ahí abajo. Ay, mire, están los chicos y ahí están, a ver, los acabo de ver, instalados en el escenario de la Red Unit, el Armado, y mire... Estamos por los cielos, muchachos. Mirá, estamos viendo desde arriba. Qué lindo que es la Villa Primero de Mayo, ¿no? Qué lindo. Miren los estudiantes congregados ya en un lugar de la plaza también, para el desfile escolar. Y por supuesto, mire qué cosa linda lo que estamos viendo. Miren los edificios. ¿Se acuerda cómo eran, no? Unas casitas a la Villa Primero de Mayo hace algunos años atrás. Las calles de tierra. Hoy, cómo ha crecido impresionante realmente la Villa Primero de Mayo. Si usted no va hace unos 15 o 20 años, se pierde en la Villa Primero de Mayo. Cuando decimos populosa zona, es verdad. Somos de 100 barrios Fermín. Y miren la modernidad ha llegado hasta la Villa Primero de Mayo. Estas construcciones nuevas que se mezclan con casitas que todavía son también antiguas. Pero, en general, vemos una imagen moderna, ¿verdad? De la ciudadela. Yo iba en bici a la Villa Primero de Mayo, le digo. En bici. Mire usted. Y mire, también vemos bastante vegetación. Vemos palmeras, vemos toborochis que están adornando esta imagen de la Villa Primero de Mayo. ¡Ahí están los chicos! ¡Miren! Es en vivo, por si acaso. ¡Amigos! Y ahí están los muchachos. Con razón, yo buscaba mi... Yo decía, ¿dónde está mi sed? Decía yo. Sí, 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 es el día primero de mayo. Estamos acá muy bien acompañados. Ana, el sueño cumplido está acá transmitiendo, ¿no? Sueño cumplido, 50 años desde la ciudadela. ¿Cómo están los colegios? Buenos días. La gente que no comienza a participar con nosotros, con soños y soños que se abren la serenata. Y se van a congregar actos oficiales con autoridades, ofrendas florales y mucho más. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cómo está, profe? Bienvenida. Bueno, ahí vamos a presentar, pero bueno, ya que está saludándonos, ¿cómo le va? ¡Ah, qué lindo tenerla por acá también! ¿Ustedes de acá, de la villa? Por supuesto que sí, vengo acá con mis colegios, con los cuales he trabajado. He pasado por cada uno hasta el colegio 27 de mayo. ¡Qué lindo, profe! Muchos años de enseñanza. ¿Cómo? ¡Hagan bulla! Los alumnos, no, pues no les digan así. Es que los muchachos hoy no tienen clases, no los retenes. Bueno, en realidad, traigan lo que han sacado mejor a puntuación. Ya los aplazados siguen pasando con clases. Están reforzando, como se dice. ¿Cómo vos? No, no, hace tiempo no tenemos que reforzar. Ahí están los chicos, gracias a la gente que se ha venido a mirar. Maron, tarima y todo para saludarnos. Placer de verdad estar transmitiendo en vivo para todo, todo el país, toda la gente de Santa Cruz de la Sierra que se va a venir y que se va a dar cita para los festejos de 50 años, Anabel. 50 años. ¿Y te parece, Ronnie, si comenzamos a saludar a los colegios que están llegando? Por supuesto. Buenos días al Colegio Nacional Ayacucho, 18 de marzo. Buenos días. Están por allá los chicos, también el Colegio Los Ángeles, Colegio 27 de mayo. Que de Ángeles no tienen nada, te cuento. No, les diga así, profe. ¿Cómo me hacen renegar? Pero los muchachos son así, son traviesos. Usted hace mucho, mucho tiempo también fue muchacha. Antes me gustaba y ahora me gustan las muchachotas. Bueno, está bien, está bien. Banda del Colegio, fe y alegría que están con nosotros. Ya nos ayudamos tempranito. Ahí están, mirá, qué lindos se han venido con instrumentos, van a tocar. Les cuento, chicos, que vamos a tener visitas importantes. Por ejemplo, se vienen los chicos de Calle 7 acá en la Villa 1 de mayo que nos van a regalar un conciertazo para que la pasemos bonito. Pero también visita internacional, les cuento. Así es. Desde Chile, noche de brujas, seis minutos más con nosotros en vivo. Tenemos preparado un programa especial porque estamos muy agradecidos porque la Villa nos ha permitido siempre madrugar con amor, dar noticias día a día y que tantos años la revista esté en el lugar. Vamos a hacer un repaso también. Vamos a hacer un examen. Quiero ver cómo andan ustedes en la historia de la Villa. Ay, profe, no necesito. No es la típica, el que va a la Villa, pierde su silla. No, ese chiste. Opa, ya no. Acá uno se gana su silla respondiendo preguntas de la Villa. Exactamente. Y los villanos que están llegando aquí atrás de nosotros también lo vamos a esperar. ¿Usted cree que lo de la Villa 1 de mayo no se lo dice villano? Ay, pero lo decimos con cariño. Bueno, está bien, profe. La profe se queda también con nosotros. Más adelante vamos a estar con las sorpresas que queríamos hacer, que ya de hecho las estamos haciendo porque son 50 años que celebra esta ciudadela tremenda y que ha salido adelante y como lo decía Fermín, se ven edificios, se ve el progreso y nos llena de orgullo esto. Estamos muy contentos, así que compañeros, acompáñennos porque esto recién empieza. Bien, qué lindas imágenes las que acabamos de ver de la Villa 1 de mayo y tenerlos a ustedes ahí cerca de la gente es maravilloso. Muchachos, miren ese despliegue de la red Unitel, Fermín, ¿qué le parece? Oiga, qué linda que está la Villa, de verdad. Qué lindo que está el set, qué lindo que está la ciudad. Mira qué hermosa la señal, realmente linda, aérea, donde estamos viendo cómo ha crecido tanto la Villa 1 de mayo. Qué lindo que está todo hoy en la mañana, les digo. Los muchachos también, la gente. Mira nuestro escenario. Nuestro escenario, nuestros compañeros y la profe, qué linda que está, ronico, espectacular. Salúdenme, démele un beso a la profesora que está realmente hermosa, coquetona está la profe hoy. Hoy está feliz la profe porque va a celebrar el aniversario. Nosotros también hemos llevado sorpresas para nuestros amigos de la Villa que en instantes las vamos a estar mostrando.